Una de las conclusiones que resultó de reunión de junta directiva de la Caja de Compensación Familiar con Fanorte el pasado 29 de enero, fue el detonante para que un grupo de madres comunitarias y beneficiarios de los programas de los Centros de Atención a la Primera Infancia salieran a protestar. Cuatro consejeros pertenecientes a las empresas de centrales eléctricas de Norte de Santander, el INPEC, Rama Judicial y Aguas Capital no quisieron apostar por apoyar a los programas de FONNIÑEZ que tenía la Caja de Compensación Familiar con Fanorte. Las manifestantes aseguran no tener conocimiento de las razones de tal decisión y por lo pronto hacen cuenta de las personas, entre niños y trabajadores, que se verían afectadas de mantenerse la medida que deja por fuera la Caja de Compensación Familiar. En la ciudad de Ocaña son aproximadamente 36 empleados. En el CDI del Dorado, que también es cooperado por CONFANORTE, son 200 niños y niñas. Y en el CDI Retoños del Futuro, que queda en el barrio El Llano, son 120 niños. Los programas se seguirán prestando, no obstante, el posible cambio de operador. Actualmente se abrió el Banco de Oferentes para que las entidades le apuesten a manejar los centros de atención a primera infancia. Escuchado el problema y la circunstancia que originó este plantón, hablamos por supuesto con las madres de familia, con las beneficiarias quienes explican la forma, cómo venían siendo atendidos sus hijos y la firme intención de que la entidad operadora continúe. Como en todo programa de gobierno, cuando hay movimientos de entidades operadoras, se vienen problemas y demoras por contratación y lleno de requisitos. Sin embargo, para el caso de Ocaña la intención es que CONFANORTE no se ha reemplazado. Nosotros las madres del CDI, pues sí nos vemos un poco afectadas porque los niños a este tiempo no han entrado al CDI. Somos madres que trabajamos y tenemos los niños allá que están bien cuidados, nos los atienden todo el día, ya que por la edad de ellos no nos los reciben en unos colegios. Entonces, nos vemos muy perjudicados porque tenemos que dejar los niños de aquí para allá, en cambio allá están bien atendidos. Nosotros necesitamos que pues el operador de CONFANORTE, bueno, ha sido responsable con la alimentación, con las personas que trabajan allá cuidan muy bien los niños. Entonces, pues necesitamos a ver si nos atienden, resuelven la situación para que el operador vuelva a estar otra vez a cargo de los CDIs. Quienes sufren junto a las madres beneficiarias son las comunitarias encargadas de atender a los niños y niñas. Las del CDI de El Dorado desde diciembre están sin contrato y por consiguiente tampoco están cobijadas con seguridad social. Sin embargo, ellas mismas esperan seguir con la misma entidad operadora. Entonces, estamos hoy apoyándola, pidiéndole a los empresarios que hacen parte de la caja de compensación de CONFANORTE que no retiren este operador de Ocaña, puesto de que lo ha hecho de la mejor manera, es el mejor operador a nivel del departamento. Se tiene una buena atención de los niños, se les paga puntual a los empleados. Y otro inconveniente es que quedan más de 30 empleados desempleados. Entonces, fuera bueno que el operador continuara con las madres comunitarias y con los 12 CDIs, tanto el del Dorado como el del Llano. Por ahora, las madres seguirán en la lucha que se viene presentando cada comienzo de año cuando muchas se quedan sin el empleo y otras sin que nadie les cuide a sus hijos pequeños. Giovanni Mejía Cantor, Informativo TV San Jorge. ¡Gracias!